¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a hablar del uso del por qué con tilde, por qué separado con tilde o por qué junto y sin tilde. Veamos el primero. ¿Por qué separado y con tilde? Se emplea en oraciones interrogativas, ya sea directas o indirectas. Vamos a ver a qué se refiere cuando decimos que se trata de oraciones interrogativas directas. Aquí tenemos en el ejemplo. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? En esta oración podemos ver que se trata de una pregunta en la cual se está haciendo uso del signo de interrogación. A eso le llamamos oraciones interrogativas directas. Y en el segundo ejemplo nos dice, quiero saber por qué no funciona el horno. En este caso podemos ver que aunque no se esté haciendo uso del signo de interrogación, esta oración está expresando una pregunta, una interrogación. Aún sin tener los signos, a eso le llamamos oraciones indirectas. Entonces, en ambos casos, ya sea oraciones interrogativas directas o indirectas, se usará el por qué separado y con tilde. Cuando se trate de preguntas, usaremos el por qué separado y con tilde. ¿De acuerdo, chicos? Bien, chicos, ahora veremos el uso del por qué. Muy distinta la pronunciación al por qué. Noten ustedes la diferencia de pronunciación. Por qué con tilde y por qué sin tilde y junto. El primer uso nos dice, cuando introduce oraciones que expresan causa. Causa. Veamos el ejemplo a qué se refiere esta clase de oraciones. No dice, no hice la tarea porque me quedé dormido. No hice la tarea porque me quedé dormido. Este por qué introduce a la causa, ¿no? De una determinada acción. ¿Cuál es la causa de esta acción? Ya, ¿por qué no hizo la tarea? Porque me quedé dormido. En este caso es la causa, el motivo, ¿no? Ya, entonces, para introducir la causa, ¿ya? Y tenemos el otro uso, cuando se refiere al encabezamiento de las respuestas. Encabezamiento de las respuestas, atentos. Cuando la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando hay una pregunta en la que se incluye, ¿por qué? La respuesta también tiene que contestar a esa pregunta, pero, pero, también con un por qué, ¿no? Pero de una diferente, en una diferente escritura. Vamos a ver aquí en el ejemplo cómo lo expresamos. A ver, tenemos aquí la pregunta que nos dice, ¿por qué pintaste tu cuarto de azul? Vean la pregunta, y se está utilizando el, se está utilizando el por qué, ¿sí? El por qué de preguntas, ¿sí? Ya lo hemos visto. El por qué de preguntas se está utilizando. Y nos dice aquí, si se utiliza el por qué, cuando es de pregunta, pues la respuesta va a empezar, empieza, con un por qué. Es decir, el por qué se escribe junto y sin til. Entonces, respondemos a esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué pintaste tu cuarto de azul? Porque es mi color favorito. Se dan cuenta. Entonces, va como encabezado. Es decir, es lo primero que se escribe en una respuesta cuya pregunta incluye el por qué. Ya, y esa, y cuando respondemos, se escribe junto y sin tilde. Bien, ahora veremos el por qué. Junto, ¿no? Que se escribe todo junto y con tilde. Por qué, todo junto y con tilde. Bien, le damos uso a este por qué cuando le antecede un artículo. ¿Cuál puede ser ese artículo? Puede ser él o puede ser un. Cualquiera de estos artículos que le antecedan, entonces se escribirá todo junto y con tilde. ¿Por qué? Pues porque este por qué pasa a ser un sustantivo, ya que le antecede un artículo. Además, equivale a causa, motivo o razón. Y este por qué también se puede escribir en plural, pero siempre, siempre, como lo hemos mencionado, acompañado, acompañado de artículos. Pero en este caso, si estamos utilizándolo como plural, los artículos también tienen que ser plurales, ¿no? Entonces, tengo los por qués en plural y tengo unos por qués también en plural, ¿de acuerdo? A ver, vamos a aplicarlo en el ejemplo, cómo se da uso al por qué junto y con tilde. Nos dice el número uno, no sé, no sé el por qué de su comportamiento. No sé el por qué de su comportamiento. Vean ustedes aquí que le antecede un artículo al por qué y esto hace que lo convierta en un sustantivo. ¿Ya? El por qué. Número dos. Debe haber un por qué. Debe haber un por qué, ¿no? Entonces, aquí se está refiriendo a una causa, ¿no? A una causa, a un motivo o razón. Este por qué está tomando el significado de causa, motivo o razón. Equivale o significa eso. Por lo tanto, y miren también, está acompañado de un artículo. Ya, miren, miren el significado de este por qué. ¿Qué significa un por qué? Significa causa, motivo o razón, ¿no? Y tenemos el número tres. Número tres nos dice, nadie sabe los por qués de su tristeza. Aquí también se está utilizando el artículo que antecede a este por qué. Y está en plural. Se encuentra expresado en plural. Muy bien, chicos, ahora vamos a practicar el uso del por qué, ¿ya? A ver, nos pide, completa con por qué, con por qué o por qué. Primera oración. He venido porque me ha llamado Pedro. Este por qué, este por qué nos indica una causa, ¿verdad? La causa. Por lo tanto, por lo tanto, se escribe junto y sin tilde. He venido porque me ha llamado Pedro. ¿Ya? Recordemos que es cuando se refiere a causa. Tenemos la letra B. Aquí es muy fácil darnos cuenta cuál de los tres debemos usar. ¿Por qué? Porque vean ustedes, ¿quién se encuentra presente? Se encuentra presente el artículo. Hay un artículo ahí. Y ese artículo me indica que se refiere al por qué junto y con tilde. ¿No? Que se está refiriendo a un sustantivo. No sé el por qué de su estado de ánimo. Veamos a la letra C. ¿Por qué no ha venido Renato? ¿Por qué no ha venido Renato? Bien, aquí se trata fácilmente, lo puedo detectar. ¿Por qué? Tengo el uso de los signos de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere a una pregunta. Y cuando se refiere a una pregunta, debo hacer uso del por qué separado y con tilde. Vamos a la letra D. No entiendo por qué no me llama. No entiendo por qué no me llama. Aquí tenemos una pregunta. Tenemos una oración interrogativa indirecta, ¿verdad? No se encuentran presentes los signos, pero ya sabemos que se trata de una pregunta. Es un cuestionamiento aquí, ¿verdad? Entonces, debo utilizar el por qué separado y con tilde. Finalmente, tengo la letra E, el último ejemplo que nos dice, no entiendo el por qué de su respuesta. Fácil. ¿A quién estoy viendo otra vez? Al artículo. Veo el mismo artículo, coincide el mismo artículo que el de la letra B. Por lo tanto, debo escribir el por qué junto y con tilde. Porque se está refiriendo al por qué de sustantivo. En este caso, porque le acompaña el artículo L, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora el turno es de ustedes. Realizar la tarea que se encuentra indicada en la plataforma.